¿Qué es lo que hemos adelantado en el Hundimiento de la Unidad de Colombia? ¿Qué es lo que hemos adelantado en el Hundimiento de la Unidad de Colombia? ¿Qué es lo que hemos adelantado en el Hundimiento de la Unidad de Colombia? ¿Qué es lo que hemos adelantado en el Hundimiento de la Unidad de Colombia? ¿Qué es lo que hemos adelantado en el Hundimiento de la Unidad de Colombia?